Pampea Díaz Cuando digo tu nombre mi comarca Un resuello animal huye en mi pecho Debe ser los que anduvieron en el pasado El tiempo y la poesía son dos viejos compadres Oh, mi dormida entre mis brazos Cuántos siglos que no teníate Desde los abrigos hollinosos Entre los valles primigenios ¿Cómo andan? Los saluda Carlos Loza, pampeano de La Maruja Un alma que vuelve en cada canción Un corazón distancioso Entre sus manos la guitarra fue la voz de La Pampa Sus bordoneos nos muestran lo profundo La raíz, esa raíz pampeana y americana Ese saber que da el silencio Los siete oficios que conoció Los hizo sonidos Brotaban de su alma Hoy, en Pampea Díaz Nos encontraremos con Paulino Ortellado El guitarrero Como él se proclamaba El que desde su trinchera de seis cuerdas Enalteció nuestra sonoridad pampeana Bueno, yo soy Julio Argentino Aguirre Se me ha pedido que hable un poco de mi compañero Amigo, mi maestro Como fue Paulino Ortellado Bueno, yo lo conocí allá por el... No voy a fijar una fecha Pero tiene que haber sido en el 76, 77 Más o menos En una peña que estaba sobre Delfín Gallo Del tono Loyola Y bueno, me escuchó tocar Y no me acuerdo qué fue lo que toqué Y se acercó y dice Muy lindo toca usted Y yo soy Paulino Ortellado Yo no sabía quién era, ¿no? Esa obra que tocó Y algunas cositas no están bien Y tenía mucha razón, ¿no? Me dice Cuando usted quiera Dice Pase por casa Que yo se lo voy a pasar Bueno, quedamos así Me dijo pase por casa Pero nunca me dio la dirección Este Bueno, pasó el tiempo Pasaron unos años Después yo empecé a concurrir A la peña Corigüe Que estaba frente al señor Don Bosco Y Ahí nos encontramos de vuelta Y me dice ¿A usted lo conozco? Sí, le digo Nos encontramos ¿Se acuerda? Hace unos años Y yo no le dije Que usted fuera por casa Que yo le iba a pasar ¿Sabe qué pasa? Que usted no me dio la dirección Yo no también me vivía Tampoco Esa cosa era con Paulino Bueno Me pasó la dirección Dice Bueno Vaya cuando quiera Bueno Yo andaba trabajando Haciendo cosas Así que no Por ahí Este No tenía mucho tiempo Hasta que un día pasé Por la casa Y me dice Por fin apareció Dice Creí que no iba a venir nunca Oh Le digo ¿Cómo no? Le digo Don Paulino Bueno Ahí empezó nuestra amistad Y me pasó Lo primero que me pasó fue A la estancia vieja Era lo que me había corregido Él Así que yo la había dejado de tocar Le digo Me gusta un estilo muy lindo Estilo de la Calander Ah Dice Lo tengo en solo guitarra Dice Bueno Se lo paso Bueno Fue lo primero que me pasó Paulino Y ahí empezó nuestra amistad Durante muchos años Bueno En reída y vuelta Que siempre iba a la casa Que me pasaba obras Y este Chalabamos Tomamos mate Hasta que Un día Llego Y me dice Julito No querés Hacer nubo conmigo No querés tocar conmigo Bueno Para mí fue Que Paulino te invita a tocar con él Viste A casi nadie Viste a tocar con él Así que bueno Ahí empezamos Paulino Y yo empecé a aprender Porque La realidad es esa Empecé a aprender cosas Que No se encuentran en una partitura Muchas cosas aprendí con él Y Las que no me enseñó Se las robé igual Este Pero Muy linda amistad Una gran persona Para mí Un gran amigo Tengo Muchas 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 anécdotas Con él Que es muy largo De contar Pero Lo único que puedo decir Que fue Una gran persona En todos los puntos de vista Nombre de palabras Bueno Tuvimos 17 años Entre ida y vuelta Juntos Tocando Y bueno Ahí Después con el tiempo Bueno Él se enfermó Y no pudimos seguir Pero Hasta acá nomás Les voy a contar En la próxima Contaré otra cosa Muchísimas gracias Y espero que a la audiencia Sirva esto Bueno Acá estoy Jorge Yusberry Es mi nombre Profesor de guitarra Con el negro Miguel Ángel Toledo Entrañable amigo Que Con quien conocimos A Paulino Hace ya varios años Y Conocimos A la persona Y al Músico Recién hablábamos Con el negro De lo que era Su música Y lo que significó Para nosotros Reencontrarnos De alguna manera Con nuestra propia Cultura Un poquito Olvidada A través de sus estilos Sus milongas No negro Si La representación Más pura De la Inmensidad De la llanura En la que estamos Inciertos En la que somos parte Más allá De que la provincia De Paulino Se llama La Pampa La Pampa Argentina Es mucho más amplia Nosotros Perteneceríamos También A esta región Tan inmensa Y tan bien Representada Por el toque Criollo Del Paulino Solamente Un criollo Como el Paulino Con esas manos Laboriosas Podía tener Arrancando la guitarra Ese toque Esa nostalgia Esa permanente Búsqueda Abarcativa De un lugar Que ya no existe Pero que si está presente En la memoria De lo que de algún modo Conocemos La extensidad La extensa Detallada Totalmente Y era Nosotros que tuvimos La oportunidad De estar en su casa Alguna vez Me recuerdo La magia Que se producía Cuando el Paulino Sacaba la guitarra Y tocaba Por milonga Por huella Lo que fuera El silencio A que él Estaba Habituado Y el silencio Que prodigaba A nosotros Para escucharnos También Yo creo Que también Es una virtud De los pampeanos Ese lugar Del silencio Que debe ser Parte del paisaje De ese mar Inmenso Que es Y capaz que sí Yo creo que Tiene mucho que ver La milonga Ya sea del Paulino De quien sea Me parece Que es el dibujo Más abarcativo Del silencio Así como En el norte Es copla Ojalista Esa de dos o tres palabras Y un sonido También Tiene Permanentemente En su raigambre La sonoridad De su paisaje Me parece que Paulino Hacía eso A mí Paulino Y unos cuantos Pero Paulino Era muy especial Si Cuento Aparte De su figura Un criollo Tocando la guitarra Es una cosa muy seria Muy profunda ¿No? Si Yo Que enseño La música Argentina Realmente En Paulino Encontré Un referente En el modo De tocar Esas músicas ¿No? Que como vos decías Un poco Algunas Están un poco Olvidadas Y las manos Del Paulino Del Paulino Nos la traían A la mesa ¿No? Así que Bueno Vos tenés Negro Algo Para leernos Ahí Si Acá con Jorge Hice una melodía Hermosísima Yo le puse Yo le puse Algunas palabras Que para los dos Dos representantes De la Pampa Para el Paulino Y para el Bardino Bardino También conociste ¿No? Claro Me parece que los conocí Ese mismo día Al Bardino Lo conocí Adiante Al Paulino Lo conocí Cuando fuimos A Santa Rosa Y tienen cosas hermosas Compuestas entre los dos Sí Dos conocedores De una Pampa Que seguramente Ya no está Pero que de todos Nosotros existen ¿No? Y esta milonga Que dice Le voy a leer La partecita Del Paulino Que dice Tan solo por llegar Elijo el viento Donde canta su pena El pobrerío Con el caballo Atado en el recuerdo Húmedas Las caronas de Rosina Llegar hasta la casa De Paulino A escuchar de la Pampa A su sonido Hombre de cielo abierto Y frente altiva Que pulsa Una guitarra Sin oído Sus manos De vertiente generosa Traerán Desde el alba Algún estilo Una sandita vieja Una milonga Nacida en la cruz De los caminos ¿Quién sabe Qué estrella Lo llevo A Paulino Desandar caminos Hacia la madera Que dulce calandria Fue silbo Del árbol Ninos Soles Talló de luz La guitarra Qué hermoso negro Y bueno Esta es nuestra forma De recordarlo A Paulino Que está presente Siempre creciendo En nuestras guitarras Y en el recuerdo Y en nuestros corazones Nací en el campo Nací en el campo Hasta los No, a los cuatro años Ya nos vinimos De ese pueblito chiquito Ahí de carro quemado En el odre Está en el oeste La pampa Ya está realmente Un poco más allá Ahí nací yo Y por ahí Por el odre No sé si había un juzgado Si se abrió o no Pero por ahí Me asentaron En el odre Y a los cuatro años Ya me vine Para acá Ahí hice la infancia Y pasé toda mi infancia Ahí Terminé la primaria Que es lo único que tengo Y a los diecisiete años Me vine para acá A Santa Rosa Pero ya Tocaba algo la guitarra Era la guitarra A los once años A los once años Empecé Mi padre tocaba la guitarra Y yo era muy curioso Y me gustaba Y yo no podré tocar Desde que Hasta que un día Yo tenía mucho respeto A mi padre Porque esos viejos de antes Yo quito una mirada Los retaba Serio Y no me se quedaba en la boca Le pregunté Si no me podía enseñar algo ¿Cómo no? Dice Lo hizo Desafinar toda la guitarra Cuerda por cuerda Así Hasta que estuvo Bien afinada Bueno Dice Ahora Aprenda si puede Esa fue la enseñanza Que me hizo mi padre Yo no soy guitarrista Yo soy guitarrero Las milongas Los estilos Las huellas Las canciones Eran el universo Con el cual Paulino Jugaba y creaba La guitarra Fue su herramienta Más eficaz Gracias Paulino Por mostrarnos La pampa Pero muchísimo más Por marcarnos El camino Con la huella Así es mi pampa seca De Eduardo Negrín Andrade En la bellísima versión Del dúo Paulino Hortellado Julio Aguirre Pampea Díaz Se despide Hasta la próxima semana Agradecemos A las autoridades De Radio Nacional Santa Rosa En la edición Martín Loza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!